Aquí, dormeciendo como el aire que respiro, dormeciendo como la mañana levanta el sol, dormeciendo como el aire que respiro, dormeciendo como el aire que respiro, dormeciendo como la mañana levanta el sol, dormeciendo como el aire que respiro, dormeciendo como la mañana levanta el sol, dormeciendo como el aire que respiro, desiste en mi ser. Santo, 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 Mi corazón adorado, mi corazón nuestro sabe decir, santo eres tú, santo, santo, santo. Mi corazón adorado, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú, santo, 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 santo. Porque tú eres el todo para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu felicia en mi ser. Santo, 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 santo ¡Gracias!